¿Por qué decimos ciclista y no biciclista? Un televidente me pregunta ¿Por qué decimos ciclista y no biciclista? Bueno, ¿por qué no decimos biciclista ahora? No, pero hemos dicho, ojo, hemos dicho el escritor guatemalteco Enrique Gómez Carrillo en una obra suya titulada Ciudades de Ensueño dice biciclistas, así en plural y doña Adriana de González Prada, la mujer de don Manuel dice también, y dos veces, biciclistas en su obra titulada Mi Manuel de modo que por lo menos hasta 1947 la obra de doña Adriana se publicó en 1947 por la insistencia y el tesón y el apoyo del doctor Luis Alberto Sánchez de modo que por lo menos hasta mediados del siglo XX algunos todavía decían biciclista pero la forma usual y ya bastante antigua es la forma ciclista ahora nosotros decimos ciclista y no biciclista por aféresis entre las figuras de dicción o los metaplasmos hay tres cuando la supresión de una letra o más de una letra es al principio se llama aféresis cuando es dentro del vocablo se llama símcopa y cuando es al final se llama apócope entonces un ejemplo de aféresis es justamente ciclista porque ha habido la supresión de bi la sílaba bi un ejemplo de símcopa es este navidad en lugar de natividad ahí la supresión ocurre dentro del vocablo y un ejemplo de apócope es primer por primero primer capítulo cuando se pospone el adjetivo hay que decir capítulo primero en el otro caso primer capítulo esa es una apócope ahora ciclista es el que conduce el que maneja o el que monta la bicicleta que es el vehículo de dos ruedas que inicialmente se llamó biciclo pero si inicialmente se llamó biciclo y biciclo es el vehículo de dos ruedas entonces ¿de dónde viene bicicleta? bueno es un galicismo porque los amantes de la galiparla introdujeron hacia mucho tiempo el galicismo bicicleta ¿no? que es el en francés el diminutivo de biciclo de biciclo pero en español el diminutivo de biciclo no puede no puede ser bicicleta ¿no? entonces tendría que ser biciclito ¿no? así como el diminutivo de artículo es articulito entonces el diminutivo de biciclo es biciclito pero como ya el vocablo biciclo cayó en desuso entonces ya nadie dice biciclo aunque todavía se dice triciclo ¿no? vehículo de tres ruedas el biciclo es el vehículo de dos ruedas entonces repito por galicismo se dijo bicicleta ahora antes en francés se decía biciclist y en inglés se dice todavía bicyclist o bicycler solo nosotros siempre tan ocurrentes aferesizamos el término ¿no? y entonces en lugar de hablar o en lugar de decir biciclista dimos en la flor de decir ciclista ahora aferesizamos el término síncopa y apócope son de verbales o sea términos que proceden de los respectivos verbos apocopar y sincopar pero yo tuve la ocurrencia ¿no? de crear el verbo aferesizar que es una creación absolutamente admisible porque el sufijo izar ¿no? se halla en una serie de vocablos electrizar carbonizar ¿no? colonizar y muchos más de modo que es un ologismo impecable y se puede usar repito no sé exactamente ya que usted pregunta no sé exactamente desde cuándo se comenzó a usar la forma con aferesis ¿no? de biciclista aquí hubo un equipo de fútbol que era el ciclista Lima y yo recuerdo que por ejemplo todavía en el antiguo estadio en el antiguo en el estadio de madera ¿no? que fue ya demolido y se construyó el nuevo estadio que se inauguró en el año 52 pero yo todavía concurrido a ese antiguo estadio ¿no? y ahí jugaba el club estamos hablando de la década de 1940 ¿no? y ahí jugaba el club ciclista Lima que me parece que se fundó en la época de Leguía ¿no? debe de ser un club de esa época ¿no? o sea muy antiguo pero ya no era el club biciclista si no era el club ciclista Lima ¿no? y yo tuve ocasión por entonces de conversar con el señor Walter Buse ¿no? padre de los famosos tenistas Enrique Buse y Eduardo Buse ¿no? que bueno eran los tenistas por excelencia en la década de 1950 y también en la década siguiente no había otros tenistas ¿no? o por lo menos no lo sabía de esa categoría ¿no? y siempre las finales las disputaban ellos porque no tenían aquí contrincante ¿no? eran muy buenos y yo conocía a los dos más simpáticos era Eduardo Enrique era un poco más serio pero era gente muy tratable muy amable ¿no? pero repito ¿no? esto de de la fera ese de biciclista de tener tranquilamente setenta u ochenta años ¿no? si acaso no tiene más años ¿no? efectivamente bueno después según la academia seducir en su segunda acepción es atraer físicamente a alguien con el propósito de obtener de él una relación sexual yo en uno de mis escritos he propuesto una definición distinta de la que acabo de leer ¿no? y mejor ¿no? mejor redactada ojo y esto no es petulera sencillamente esta es una redacción medio contrahecha ¿no? pero en fin ya ustedes han entendido ¿no? se trata de atraer físicamente a alguien con el propósito de obtener de él una relación sexual Lipovetsky por eso en su libro La era del vacío libro muy interesante ¿no? dice que mejor es hablar de sexducción y no de seducción por esta preponderancia casi esta primacía de lo sexual en las relaciones heterosexuales fundamentalmente entonces según Lipovetsky la seducción como factor de provocación social es uno de los elementos ¿no? de toda esa movida contracultural de la década de 1960 ¿no? que coincide con la emergencia también del nuevo feminismo ¿no? y que tuvo en esa época muchos adherentes muchas adherentes y que hizo contribuciones significativas ¿no? eso definitivamente entonces esta época ¿no? es una época digamos recuerden ustedes el mayo del 68 en Francia ¿no? y revueltas parecidas estudiantiles no solamente pues en París sino en otras ciudades europeas ¿no? fue realmente un remesón claro no duró mucho pero lo significativo es que se produjo ocurrió y motivó la mar de comentarios ¿no? fue muy interesante bueno entonces en esa época repito la sexducción era según el planteamiento de Lipovetsky un factor de provocación ¿no? un factor digamos de contracultura sin embargo creo que a pesar de que ha hecho bien Lipovetsky en señalar el hecho creo que ha dejado de señalar otros dos aspectos de los cuales me ocuparé después del siguiente corte chau chau